qué tal compadres cómo están muy buenas tardes estoy aquí en el corral de los gallos y solamente para comentar los buenos resultados que hemos tenido esta temporada ya gracias a dios tengo dentro de la incubadora más de 150 huevos exactamente son 168 huevos que espero que nazcan todos este mes ya nacen los últimos nacerían el primero de febrero estos son los últimos que nacerían y gracias a dios con eso terminaría la temporada si dios quiere si es que no decido y saco más pollos y si las incubadoras hacen su trabajo y tienen muy buen resultado bastante follada y voy a seleccionar lo mejor para quedarnos aquí en el corral y para ustedes gracias por todo aquí les muestro estos animalitos que tengo saludos aquí tenemos el hiper black hay amigos el hiper black ice y la tengo con dos lippes del rap de las que yo ya tenía que me pasó mi amigo jose de portaguayarca te mando muchos saludos y la gallina lippes que está arriba en el palo es la lippes que me pasó mi amigo jerónimo de ocotlán cual le mando también muchos saludos bien hasta el animalito le dimos una bailadita hijo de la frugada vieran que bien se movió y estoy muy contento esta es una línea nueva lippes black ice lippes ojos negros así lo llaman es un animalito de mucho porte mírenlo ahí está el canijo y acá están las gallinas esa de aquí y esta otra esta de aquí es la parejita del lipper del rat miren este es el gallo lipper rat con la gallina lipper rat y lo voy a sacar ya en línea primero le saqué el gallo con mis gallinas lipper del rat las otras y esta con la nueva lipper que acaba de llegar miren este es el gallo el chillón porque siempre que estoy grabando así se porta pero miren ya le aviento algo y ya iba de curioso ahí va de curioso el canijo y ya se porta bien ahí está la parejita ahí está el gallo y aquí está la gallina este es el suéter de infer que estoy utilizando con la gallinita sin cobra y también está apareándose con la suéter las cuatro suéter ya que el suéter posum se lastimó al bajar de la percha por ser un animal de mucho peso seguro no cayó bien y se lastimó de su pata y ahorita está algo delicado ya está mejorando mucho su pierna pero ahorita mejor lo dejamos descansar por la temporada aquí estamos utilizando este suéter de infer que nos acaba de llegar en marzo del año pasado pues pasó las plumas y apenas lo estamos utilizando esta temporada aquí está este es el que estamos utilizando con con la cobra y con la suéter aquí está la gallina asil cobra pura amigos miren es una gallinita pequeña apenas está empezando a poner tengo escasos tres huevos ya ven que fue de las últimas que me llegó y pues mira ahí donde salen los asiles cobra con suéter esta vez le estoy metiendo el dimfer y pues ahí está de aquí es donde salen los asil cobra esta es mi línea de asil cobra salen gallos colorados amarillosos patas amarillas hasta ahorita se está apareando con el dimfer suéter ahorita se los muestro aquí tengo otro canito igual míralo este es uno de los de un cuartito de no perdón esta es mitad y mitad esto es mitad y mitad mitad asil cobra mitad suéter pozo son de los que más me han costado trabajo cuidarlos ya que son animalitos que de repente no muestran mucho mucho brío son muy serios pero por ejemplo este en particular lo agarras y ahí se le ven los lomos anchos y es una bola de músculos